Fuerza Bruta es el título de otro cortometraje incluido en la muestra de Ícaro, que representará a Nicaragua en la competencia centroamericana. Y para conversar sobre esta película se encuentra con nosotros su directora y guionista Laura Bawaster. Laura, felicidad y gracias por acompañarnos. Gracias Juan por invitarme a estar aquí con ustedes nuevamente. Antes de que entremos en materia, quiero compartir con ustedes las escenas promocionales de Fuerza Bruta. Había una vez un abuelo y un nieto que querían repoblar una granja. Entonces el abuelo mandó al nieto a que buscara un tigre. Y ahí vio al nieto colina arriba a buscar al tigre. Cuando regresó el abuelo le pidió ahora al nieto que fuera a buscar un chango. Y entonces el abuelo lo mandó ahora a conseguir un águila. Fuerza Bruta Esas son las escenas de Fuerza Bruta y Laura. Bueno, la película es muy particular y es muy particular en el contexto del Festival Ícaro. Porque usualmente no hay mucha ficción en esta competencia, en el formato de cortometraje. ¿Cómo te sentís vos de que la película haya conseguido esa distinción en el Ícaro? Pues a mí me encantó que se estuviera presentando en Nicaragua y porque ya estoy viviendo aquí hace un año y me ha dado muchísimo gusto como mostrar un poco lo que trabajé afuera. Y pues agradecida también de que se le dé esa distinción. Otra particularidad del Ícaro este año es que reunió a gente de la generación de Incine, que son digamos los precursores del cine nacional, con los jóvenes que han salido a prepararse en el exterior y que están regresando a hacer cosas en Nicaragua, un grupo en el que estás vos. ¿Qué aprende tu generación de la generación de Incine? Primero pensaría que la perseverancia, ¿no? O sea, de que a pesar de las adversidades o las vicisitudes, o sea, si algo realmente te gusta y te apasiona, uno persevera. Y al final, no sé, esto es algo que yo ya lo digo mucho, pero a mí me significa que el cine no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, para mí, o sea, compartir una selección con multigeneracional, simplemente pues es que los que ya llevan más rato siguen ahí, ¿no? Para una mujer, hacer cine en este contexto es particularmente difícil. ¿Te has enfrentado vos a barreras que tienen que ver con tu género? Sí, de hecho sí. O sea, como no puedo decir que fueron exageradamente barreras, o sea, pero sí hay matices, por ejemplo, en México. O sea, en México, en el set, o sea, en una escuela más tradicional, a un director se le dice, señor, señor, ¿le gusta este vestuario, señor? ¿Le gusta cómo puse la cámara, señor? ¿Le gusta este lente, señor? No sé qué. Y a una directora, o sea, le llaman por su nombre y hasta a veces en diminutivo. O sea, por ejemplo, a mí me dicen Laurita. O sea, yo filmo en México y me dicen Laurita. Y a mis amigas también, o sea, a otras colegas. Y eso es algo que nosotros hemos notado. O sea, porque a ellos, señor, y a nosotros por nuestro nombre, y no solo nuestro nombre, sino que si el nombre permite un diminutivo, el diminutivo. Es automáticamente impuesto. Totalmente. Entonces, eso para darte un ejemplo, o sea, como de las diferencias. Pero son varias como las anecdotías. ¿Vos estás, tenés un pie en México y un pie en Nicaragua, o ya estás 100% instalada y trabajando a full aquí? Tengo un pie en México y tengo un pie en Nicaragua. O sea, tengo residencia en ambos lugares. Y trabajo en ambos lugares. Y tengo pies absolutos en ambos lugares. O sea, realmente como que estoy a dos horas. O sea, está muy cerca. Y México y Nicaragua siempre han tenido como muchos hermanazgos culturales y artísticos también. Entonces, a mí me está funcionando hasta el momento. Gracias a Lícaro, Fuerza Bruta será vista en todos los países de Centroamérica, pero la gente en Nicaragua, los managuas, que tal vez no tuvieron chance de irla a ver ahorita, ¿cuándo podrán verla? Bueno, va a estar en la muestra que organiza ANSI en octubre, lo cual eso también me llena de alegría. Y me gustaría, o sea, bueno, voy a compartir en redes sociales y todo para que la gente llegue. Y quisiera organizar alguna proyección en el Centro PAC o tal vez en los cines, pero eso todavía lo tengo como que terminar de armar. Bueno, vamos a estar pendientes de esas proyecciones. ¿Y qué viene ahora en tu carrera? ¿Qué tenés en línea como tu próximo proyecto? Pues ahorita estoy a tres semanas de filmar otro cortometraje aquí en Nicaragua, lo cual también es una ilusión, con mi hermana, que también es la productora de Fuerza Bruta, y con el crew un poco con el que siempre he trabajado. Y eso ahorita inmediatamente, y el largo está ahí también proyectándose para el año que viene. Bueno, Laura, enhorabuena por este reconocimiento y por los proyectos por venir. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ya saben entonces, estén pendientes de la proyección de Fuerza Bruta en octubre y de una posible presentación en sala de cine comercial. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.